Tenemos que hablar sobre los artistas dominicanos que ya le piden al gobierno que lo dejen trabajar. Este fue el tema del fin de semana largo. Todos los artistas reclamándole al gobierno que por favor quieren trabajar, que lo dejen. Hay un personaje por ahí que andaba en un video por las redes sociales, ya que no encontraba ni de qué manera decir que la deje trabajar, que la dejen trabajar. Señores, sabemos que la pandemia del COVID-19 ha afectado a todo el mundo y sabemos que este proceso es un poquito lento y también un poquito pesado más que no hay dinero, Jaycee, casi en la calle, aunque a veces vemos personas que el poco dinero que le entra en vez de comprar comida lo que se van a una tienda a comprar ropas y muchas personas han cambiado vehículo después de esta pandemia. Entonces yo me pregunto, tanto que nos quejamos por el dinero, pero entonces lo gastamos los materiales. Y todos los fines de semana la gente está en la calle, o sea, que no sabemos de qué pandemia estamos hablando ahora mismo porque son demasiadas cosas. En este caso, tú sabes que la pandemia del COVID ha afectado a los protagonistas del espectáculo en la República Dominicana, los músicos que están a punto de una desesperación a través de las redes sociales se hacen sentir. Ese sector ha sido uno de los más afectados en todo el país, ya que sus labores fueron prohibidas en marzo de este presente año y ya llevan ocho meses básicamente sin laborar. Ante esta situación, muchos artistas alzaron su voz, primero pidieron ayuda para susistir y ahora para que se les permita trabajar. En otra ocasión, el gobierno, por lo que califican como injusta y conveniente, que han tomado estas medidas, tanto el toque de queda como otras medidas que el gobierno ha tomado, dicen que es a su conveniencia. El lunes, este lunes 9 de noviembre, el integrante de la agrupación ilegales, Vladimir Dottel, compartió un video donde se desahoga en su cuenta de Instagram y también habla sobre las actividades que han hecho políticos, donde no se ve el distanciamiento social. Hay que mencionar la actividad que realizó el expresidente Leonel Fernández, donde se ve este grupo de personas y nadie dice nada. ¿Dónde está la policía en ese momento? Cuando otras personas realizan diferentes actividades y la política y la policía no dura ni cinco minutos y se le lanza al lugar. Por eso fue que se regó, así como decimos nosotros en República Dominicana, la clase artística, porque entonces a ellos se les cohibe de que hagan sus fiestas, de que hagan sus actividades, pero entonces quienes deberían de poner el ejemplo ante esto, tanto que salen en la prensa diciendo guarden el distanciamiento, no hagan fiesta, vamos a tratar de que toda esta situación se acomode un poquito, de que esto reduzcan los casos del coronavirus, de que esto pueda uno salir un poquito más rápido, pero hacen todo lo contrario de lo que dicen en la prensa, porque una cosa lo que dicen en la prensa cuando tienen las cámaras delante y otra cosa lo que hacen detrás de cámara, que son muchos de los políticos que han hecho actividades, incluso muchas de las fiestas clandestinas, cuando los artistas han sido apresados y se ha conocido a través de las redes sociales también, sobre todo que se ha hecho un eco muy fuerte, nunca se menciona quién fue el organizador y quién era el dueño de esa fiesta, siempre se menciona el artista, pero nunca el organizador de la fiesta, entonces, ¿qué estará pasando, Jaycee? ¿Qué será? Por eso es que ellos están ahora mismo, que si los políticos pueden hacer y deshacer, ¿por qué ellos no pueden hacer sus fiestas para poder, vamos a decir, recaudar un poquito más de fondo, porque tienen un equipo que mantener, tienen familias que mantener, aunque nosotros decimos que no necesariamente se tiene que hacer estas fiestas en presencia, o sea, en persona, sino que también la nueva modalidad de las, de los parties, de las fiestas vía virtual, estos conciertos virtuales que muchos artistas han hecho, y que ha sido de muchos beneficios, pero también hay que entender a la clase artística que solamente se destacaba en fiestas privadas, que tal vez no tengan un auge muy fuerte, o que todas las personas no vayan a pagar, o que muchos no vayan a entrar a ese live. Bueno, May, muchos artistas han hablado acerca de esto, una de ellas también fue Fefita la Grande, que subió un video en su cuenta de Instagram, ella lo que dice, y le pide al gobierno que los deje trabajar por toda la situación, también hay que ver lo que pasó el fin de semana, que cerraron otra vez al Obera Bar, que es un bar aquí de Santiago, la gente también, o sea, luego de lo que pasó, se repite la situación, pero con esto entonces vienen a mencionar los eventos de política, y entonces ponen la comparación, que es lo que estamos hablando hace rato, pasa una cosa en la política y nadie dice nada, pero si son los bares, por eso es que los urbanos dicen a veces que tienen una persecución en contra de ellos, porque todo lo que ellos hacen lo cuestionan, y también... Todo está mal, exacto, todo está mal, lo cuestionan, y le ponen su límite, le ponen sus multas y todo esto, entonces en otra vertiente vemos actividades de otros sectores, y nadie se pronuncia acerca de esto, por eso está en discusión. Nadie hace un comentario, nadie se lo encuentra mal, todo está bien, todo está color de rosa, porque son personas pudientes que están haciendo la actividad, y eso es un mal ejemplo para la sociedad, porque si usted quiere controlar a la sociedad, de decirle que no se reúnan, que traten de guardar el distanciamiento social, y al contrario, usted da un mal ejemplo, ¿qué va a hacer la sociedad? Porque estamos viendo muchos jóvenes que ya están, que le importa un bledo lo que suceda con el país, que le importa un bledo enfermarse, que se le importa un bledo también enfermar a un familiar, porque es que las mismas autoridades no ponen el ejemplo, vamos a poner el ejemplo todos, vamos a tratar de que esta situación se pueda mejorar para volver de nuevo a lo que alguna vez nosotros conocimos como normalidad, que ahora es covidianidad. Y te voy a decir la verdad, Maggi, muchas personas dicen bueno, deben poner las reglas, no se sabe si hasta el 31 de diciembre, porque ya mañana, hasta mañana es el toque de queda actual, entonces vamos a ver qué dirá el presidente en estos días, si van a alargar el toque de queda, hasta qué fecha también, porque mucha gente está esperando que den respuesta, porque estamos casi en fiestas navideñas, y la gente, digo yo, si no respetan ahora el toque de queda, imagínate tú en diciembre, qué pasará, qué pasará. Esto va a ser un total desastre, señores, lo estamos diciendo desde hoy, anoten la fecha, vamos a decir martes 10 de noviembre, estamos diciendo de que para el 31 esto va a ser un desastre total, si las personas no respetan el toque de queda desde ahora, menos lo van a respetar para el 24, el 25, el 31 y el primero. Pero si no respetaban las reglas desde antes. Desde antes. Que inició la pandemia. Exactamente. Imagínate tú ahora que ya todo el mundo anda desesperado en las calles, están haciendo muchas fiestas privadas, hay algunas que sí la encuentran, otras no. Como un tweet de Shadow Blow. Exacto. Que Shadow Blow publicó que las autoridades no van a tener espacio para poder guardar a todas las personas durante. Cerrar las fiestas y los lugares. Y las personas, ¿dónde la van a entrar? Porque de distanciamiento no van a tener nada en los destacamentos porque van a tener a veces a la persona. Que hay una fotografía, o sea, del estadio que lo estaban habilitando para recibir a todo el que rompió el toque de queda. Eso fue una imagen jocosa porque no es cierto. Pero y quién sabe lo que va a pasar el 30, del 24 al 31 de diciembre, todo lo que pueda pasar. No, tú y yo sabemos lo que va a pasar. Ahora está en que la sociedad tal vez nos sorprenda y nos dé un cambio para que esto no suceda. Esperemos.